Claro, tú estás en shock, tienes 13, 14 años y tú incluso piensas que algo estás haciendo mal, ¿no? Estás en shock, entonces no lo cuentas a nadie. No, hasta que pasó un tiempo, un tiempo largo. Me imagino que si no lo cuentas a nadie y te siguen castigando, te sigue pasando. O sea, es que no, yo estuve ahí castigada en esa habitación por lo menos un año o un año y medio o dos, sola. Un año y medio o dos, castigada en esa habitación y lo recuerdas como que pasaba todos los días. Todos, todos, no lo sé sinceramente porque yo no estaba despierta todos los días, pero sí casi todos o la mayoría. Lo saqué a la luz gracias a una amiga mía porque yo, a ver, yo se lo llegué a decir a mi mejor amiga después de tanto tiempo y le dije qué es lo que me había pasado tal cual y me dijo, guau, qué asco, a mí eso no me lo cuentes. Y luego las demás tampoco me creían. Claro, al principio te encuentras con la incomprensión, ¿no? Y el guau, qué asco, a mí no me lo cuentes porque yo no quiero saber nada. Y entonces lo estás contando y ves que nadie... ¿y a quién se lo dices? Una amiga que estaba en el hogar de enfrente, ella y yo muchas veces bajábamos a fumar abajo a la calle por la noche después de cenar. Y entonces estáis fumando fuera dos compañeras del centro y pasa la policía y os dice que qué hacéis ahí fuera a fumar. ¿A esas horas? Sí. Y ella le dijo que no queríamos entrar porque habían pasado unas cosas. Y yo no le quería contar nada a la policía pero ella se lo contó. Y me dijo la policía, ¿eso es verdad? Y yo sí. Y me dice, ¿por qué no has llegado a denunciar? Y yo le expliqué el por qué, en plan, porque no me creía nadie, por miedo a que no me creyeran, por ser quien era y todo eso. Dices, por ser quien era, ¿tú cómo sabes quién...? Porque claro, ahora sabemos que es el marido... Sí, yo llegaba... Era el marido, ahí no estaba divorciado, era el marido... Sí, sí, yo sabía que tenía algo que ver con la consellería. Yo no sabía quién era ella, en plan de en qué trabajaba, pero yo sabía que tenía ella algo que ver con la consellería. ¿Cómo lo sabías? Porque allí lo sabíamos todo el mundo, o sea, allí éramos como una gran familia que se entraba de todo. Entonces vas a la policía, porque la policía dice que hacéis fumando, ¿no? Sí. ¿Y qué sucede? Nada, o sea, a mí me llevaron a una psicóloga a ver si yo estaba diciendo la verdad. Y la psicóloga era de la consellería, pero es que no me creía. Me decía que yo lo que estaba contando era un cuento. Que no se creía nada y que me lo estaba inventando que se me notaba. ¿Y entonces te devuelven al centro? Pasaron de mí, de ese tema, luego se esperaron, no sé si fue unos meses más, hasta que otra vez salió para denunciar y mucho después me hicieron el juicio. Hablamos de anormalidades. Hacerte culpable. Sí. Y como sentirme sola, porque es que no me creía nadie. Claro. Hay un momento en el que tú te ves delante de un juez. ¿Cómo se activa todo eso? Después de casi cuatro años creo que fue. Y tú desde que se lo dices a los policías hasta que hablas con el psicólogo o la psicóloga, cuando todo esto pasa, que tú estás denunciando abusos sexuales por parte de un monitor, ¿el marido de Mónica Oltra sigue en el centro? Sí. ¿Tú le sigues viendo cada día? Sí. O sea, ni le apartan. No, o sea, él estaba de noches. Aquí el abusador y la víctima siguen en el mismo sitio, al final al abusador lo cambian de planta y al final el abusador se queda en el centro y a la víctima le dan el alejamiento, pero es la víctima la que la llevan a otro centro. Pero claro, cuando ya salió a la luz él ya no venía, porque ya sabía que yo ya lo sabía. Él ya no iba al centro. Sí, iba al centro, pero no iba a la habitación donde yo estaba. La policía sí que sigue el protocolo. La policía cuando le cuentan lo dice a la Fiscalía de Menores, la Fiscalía de Menores lo lleva a la psicóloga de la Fiscalía de Menores, al Instituto de Medicina Forense de la Fiscalía de Menores y ambos determinan que todo lo que dice la niña es completamente creíble. Y por eso se inicia el proceso y por eso está el juicio. Pero no solamente eso, cuando se ve cómo han actuado los demás con esa mala fe y con esas irregularidades, pues hace todavía más creíble la versión de la niña. Tú vas a declarar sobre esto y por qué te esposan. Porque yo ya había tenido unos regresos al centro, al de reforma. Entonces decían que yo tenía riesgo de fuga. Escúchame, pero ¿qué años tienes? 14, ¿no? Ahí 16 o 17. Vale, eres una niña de 16. 16 creo, para el 17. Vale, eres una niña de 16 años que va a denunciar un abuso sexual. Y vas a expulsar. La misma jueza se lo dijo y se la lió a la policía. Le dijo a la policía que por qué va esta niña a denunciar abusos sexuales. Sí, siendo víctima porque iba engrelletada. Y dijeron que había riesgo de fuga de una niña de 16 años. ¿Iban dos agentes o cuántos iban? Dos. Una chica y un chico. O sea que es la propia juez la que les echa la bronca y la que se indigna con esto. La policía le lleva a la esposada que tenía 16 años en aquel momento, que es completamente irregular porque la única forma de llevar a la esposada... Me dice que le llevan dos policías, pero ¿qué policía te lleva a la esposada? Sí, pero solamente se puede hacer cuando hay un riesgo evidente de fuga, que no era el caso de ella. Porque es que además ella no era la denunciada, ella era la víctima, con lo cual no había ningún motivo de fuga. El que se tenía que fugar era el marido de Mónica Oltra, en todo caso. ¿Hacía falta que estuvieras esposada? No, porque si yo he sido la que ha denunciado, ¿cómo me voy a ir corriendo para no ir al juicio? Si es lo primero que quiero, seguir con la denuncia, ¿no? Esto es terrible. A ti cuando te hablan de justicia, ¿qué piensas? Es una mierda. Mónica Oltra vive con el abusador, hoy condenado. Correcto. Convive con él y mientras... Convive con él, se entera, porque vamos a ver, o es tonta, perdón, o se entera en una administración en que su marido está implicado, la psicóloga del centro que entrevista a la niña, la directora del centro que entrevista a la niña, la funcionaria que hace el expediente informativo y administrativo, cuando eso le correspondía a la fiscalía, o la directora general que tenía notificación y conocimiento de lo que estaba pasando, se lo tendrían que haber contado a ella. Lo que no se puede alegar es que ella está en Alvis, y se encuentra un día con que le llega una citación al marido y por eso se entera. Paralizan todo eso durante unos meses para poder separarse del marido y para poder decir que no ha sido el marido, sino que ha sido el ex-marido de Mónica Oltra. Es una manipulación vergonzante e ilegal, claro. Cuando sale la sentencia, es el ex-marido, pero cuando ocurren los hechos, es el marido. Esto te ha pasado a ti, y tú lo has denunciado, pero le ha podido pasar a más compañeras tuyas. A mí, a ver, habían dos chiquillas que me dijeron que, después de haberse enterado de lo que me había pasado, dijeron que a ellas como que también les había pasado, pero claro, yo no sé si es cierto, porque es que eran pequeñas, no sé si es cierto o si lo han dicho porque me han escuchado a mí decirlo, es que no lo sé. Claro. Pero a ver, que yo me lo puedo creer porque me lo ha llegado a hacer a mí como no se lo va a hacer a otras personas. No me creo que Mónica Oltra no estuviera enterada y no me creo que el hábito que utilizaba el abusador con sus masajes y sus actos vergonzantes después de los masajes fueran solamente con esta niña. Hablamos de gente que está en una situación de absoluto desamparo y que como ella, pues, aunque se encontraba el líquido viscoso en la mano, decía yo, ¿qué hago? ¿Yo qué digo? ¿Quién me va a creer? Yo me callo. Todo esto al final ha salido a la luz y has ganado el juicio. ¿Qué has perdido, Maite? La infancia. Pero infancia, infancia. ¿Y estás contenta de haberlo contado? A ver, pues sí. La verdad es que sí, porque como que me he desahogado, me he quitado un peso encima. Y además, te digo una cosa, estás siendo una heroína. Pues eres muy valiente, ¿eh? Gracias. Porque parecía que no salía, ¿no? Y ha salido y has ganado. Y lo has hecho muy bien. Y tu criatura, cuando seas mayor, va a haber una madre valiente. ¿Vale? Y nosotros, como sociedad, te damos las gracias. Enhorabuena, eres una valiente. Muchas gracias, Maite. A ti. ¿Cómo se llama tu niño? Iraí. Pues piensa en él, que te va, que es lo mejor. Pues sí. Buena. Buena. Gracias por ver el video.